de Rubén Zambuesa y la segunda para Osvaldito Martínez que tenga precaución al momento que Carlos Adrian Morales se incorpora por esa banda izquierda A la torre para Mauro Cejas ya recupera el paraguayo Osvaldito Martínez convocado en la selección de Paraguay de Tata Martino para la doble fecha de la eliminatoria Jerry Galindo intenta marcar el ruso ahí, Samo Guilne falta de Marione sumado también a la del chupete Suazo que fue convocado por Marcelo Bielsa para los partidos frente a Venezuela y la selección de Brasil y el ecuatoriano Walter Ayobico Orozo tiene una fecha complicada el equipo de Sixto Bisuete porque tiene que visitar el Atanasio Girardot para enfrentar a Colombia y el Hernando Siles de La Paz para enfrentar a Bolivia ¡Viene el remate! ¡Gol! ¡Gol! de Monterrey Osvaldito Martínez desde afuera el primer remate franco al arco de los dos y la embocó el paraguayo a los dos y gana Monterrey 1 a 0 y hoy arrancando desde el vamos en el equipo de Víctor Manuel Bucetich un jugador que desde que llegó todavía digamos que no ha dado el envión acaso el inicio sea con este partido un remate de media distancia estupendo derechazo un hombre que maneja muy bien los dos frentes la zurda y la derecha el pivoteo es de Toño de Nigres la baja estupendamente bien el cruce del Cheto Leaño y el remate cruzado inatajable para Villaseñora los 11 minutos ganan los rayados 1 a 0 ¡Qué bien! se la bajó Aldo de Nigres aquí Marioni que deja le roba la pelota pidiendo falta el jugador Sambuesa nada aquí está Sambuesa disculpe Cejas era el que había errado y el Cheto querido Casiro lo viste de cerca que intenta cerrar pero no traba la pelota y le permite el remate al Paraguay si no de hecho alcanza a chocar pero ya después de que hace contactos Valdito Martínez con el balón y además el regaño inmediato de Miguel Herrera hacia el recorrido de sus medios de contención y de donde parte el esférico al momento que lo baja perfectamente ya lo han relatado algo de Nigres hay una gran laguna en donde llegando de atrás el 10 de Monterrey lo aprovecha para marcar el primer gol al Piojo Herrera desde que dejó rayados cada vez que se ha enfrentado el equipo repasamos los suplentes de los equipos con todo gusto por los rayados del Monterrey tienen como arquero suplente Omar Ortiz a Diego Martínez a Abraham Carreño a Jesús Eduardo Zavala además de José María Basanta que puede regresar después de estar tres partidos fuera por lesión Sergio Santana y Elot Huitrón por parte de estudiantes calienta el Pone Ruiz aquí tenemos la jugada entera del gol la baja muy bien de Nigres se da cuenta tarde o interpreta tarde la intención de remate el Cheto Leaño cuando ve que Osvaldito la domina para pegarle sale y lo cruza un segundo tarde nada más y lo cruza